¡Hey! Bienvenidos de nuevo a este canal chicos. El día de hoy vamos a practicar algunas preguntas que podemos utilizar en nuestro día a día y tenemos posibles respuestas también. Espero que les guste mucho esta clase y puedan colocarlo y poder usarlo en su día a día. Así que vamos, empezamos chicos. Así que chicos, la primera pregunta es ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? Una posible respuesta puede ser, I only have 10 minutos. En este caso yo le he colocado, yo solo tengo 10 minutos, pero puede variar, depende de tu respuesta. Puedes colocar 5 minutos, 20 minutos, va a depender de tu respuesta. Vamos con la siguiente, dice, Are you ready to leave? ¿Estás lista para salir? ¿Ok? Are you ready to leave? En el caso de que sea una respuesta positiva, podemos decir, Yes, I am ready. Sí, estoy lista. Y en el caso de ser una respuesta negativa, podemos decir, No, I am not ready. ¿Ok? Quedamos claros, vamos con la tercera pregunta. Dice, What time will you be here? What time will you be here? ¿Qué quiere decir? ¿A qué hora estarás aquí? Estamos utilizando will, que nos indica futuro. ¿Ok? What time will you be here? Es una posible respuesta. En este caso yo le he colocado, ¿no? I will be there. I will be there. Yo estaré ahí. ¿Ok? A 4 p.m. ¿Ok? Podemos colocar 4 o'clock, pero para ser más específicos, que estamos hablando sobre la tarde, yo le he colocado p.m. ¿Ok? Va a depender de ustedes. Acá también la respuesta. Pueden colocarle 2 p.m., 1 p.m., 10 p.m. Yo le he colocado 4 p.m. ¿Ok? En este caso, yo he respondido. Imaginemos que estamos en la tienda y la vendedora se nos acerca y nos dice, ¿Puedo ayudarlo? Y si nosotros decimos, No, solo estoy mirando, ¿no? No, I'm just looking around, ¿no? No, I'm just looking around, ¿no? Solo estoy mirando alrededor, ¿no? ¿Quedamos claros? Es una posible respuesta, ¿no, chicos? Vamos con la siguiente. What do you think about her, ¿no? ¿Qué piensas sobre ella? En caso de que sea una mujer. Y si es un hombre, ¿qué piensas sobre él? Decimos, What do you think about him, ¿ok? ¿Ok? Utilizamos him, ¿ok? ¿Quedamos claros? ¿Cómo podemos responder? Tenemos dos posibles respuestas. She is nice and funny. En caso de que sea una mujer, ella es agradable y graciosa. Y en el caso de que es un hombre, usamos he, ¿no? He is nice and funny, ¿ok? Una posible respuesta, chicos. Vamos con la siguiente. Do you feel sick? Do you feel sick? Esta pregunta nos la pueden hacer cuando nos ven medio mal, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Te sientes enfermo? Do you feel sick? En el caso de que sí lo estemos, que la fiebre es una de las enfermedades más comunes, podemos decir, ¿no? Yes, I have a fever. Sí, tengo una fiebre, ¿no? Yes, I have a fever, ¿no? Vamos con la siguiente, chicos. Muchas veces nos preguntan, ¿qué idiomas hablamos, no? Podemos hablar español nada más o quizá español e inglés. En el caso podemos responder, ¿no? What language do you speak? ¿Qué idioma hablas, no? What language do you speak, no? ¿Qué idiomas hablas, no? En el caso de que sepamos inglés y español, podemos decir, ¿no? I speak English and Spanish, ¿no? I speak English and Spanish. Pero acá, como yo le he colocado tres, podemos decir, ¿no? I speak English, Spanish, Spanish and German, ¿ok? Tres idiomas. No es mi caso, yo solamente hablo español e inglés, ¿ok? Una posible respuesta. Vamos con la siguiente. How much is this? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto, ok? How much is this? Cuando estamos en la tienda, siempre preguntamos, lo típico, ¿no? ¿Cuánto está esto? How much is this? En este caso, imaginamos que estamos hablando de este marcador. How much is this marker, ¿no? ¿Cuánto está este marcador? Y en el caso de que esté 20 dólares, nos pueden decir, ¿no? It is 20 dollars, ¿ok? ¿Quedamos claros? Vamos con las siguientes preguntas. Dice, who is she? ¿Quién es ella? Y en el caso de que sea él, who is he? ¿Ok? En este caso, como estamos hablando de ella, ¿ok? Podemos responder, ¿no? She is my sister-in-law. ¿Qué significa sister-in-law? Quiere decir cuñada, ¿ok? Cuñada. Y si queremos decir cuñado, Gonza, ¿cómo decimos cuñado? Entonces diríamos, he is my brother-in-law. ¿Ok? Lo que cambiaría acá es esta palabrita, ¿no? Sister lo cambiamos para brother, en caso de que sea cuñado, ¿ok? ¿Estamos claro? Vamos con la siguiente. What does he look like? ¿Cómo luce él, no? Utilizamos esta pregunta cuando queremos saber la descripción de una persona. ¿Cómo luce, no? ¿Cómo es su talla? ¿Cómo se ve él, no? What does he look like, ¿ok? Gonza, ¿te olvidaste colocar la S? No, no me olvidé colocar la S al verbo. Si estamos hablando en tercera persona. Porque estamos utilizando un auxiliar, ¿ok? Cuando usamos un auxiliar, el verbo queda en su forma básica, ¿ok? Entonces, podemos responder, en caso de que sea un hombre, ¿no? He is tall, el es alto, thin, delgado, and has brown hair. Y tiene el cabello marrón, ¿ok? Es una posible respuesta que podemos dar al momento de que nos preguntan por alguien, ¿no? Vamos con la siguiente. How many days you will be gone, ¿ok? How many days, cuántos días you will be gone. Te irás, ¿no? ¿Cuántos días te irás, no? How many days you will be gone. Y podemos responder, ¿no? I will be gone for ten days. En este caso, yo le he colocado diez días, ¿no? Yo me iré por diez días. Tú puedes decir la cantidad de días que tú desees, ¿no? En este caso, yo le he colocado ten days, diez días. Vamos con la siguiente. Dice, did you see that? Hey, did you see that? ¿Qué quiere decir esto? ¿Viste eso, no? Did, que se lo ha auxiliado. En pasado, entonces, el verbo queda en su forma básica, ¿no? Did you see that? ¿Viste eso? Y en el caso de ser negativo, decimos, ¿no? I didn't see anything. No vi nada, ¿no? I didn't see anything. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Vamos con la siguiente pregunta. Do you have more paper? ¿Ok? Do you have... ¿Tienes más papel? More paper. En el caso de que sí sea positivo, podemos responder, Yes, it's on the table. Sí, está en la mesa, ¿no? Yes, it's on the table. ¿Ok? En mi cuenta de YouTube tengo un video en el cual explico cómo utilizar el on, in y at. ¿Ok? Pueden pasar a darle una mirada. Vamos con la siguiente pregunta. Do you have time to finish this? Do you have time to finish this? ¿Ok? ¿Quién es tiempo para acabar esto? ¿Ok? Muchas veces nos pueden preguntar, hey, ¿tienes tiempo para acabar esto? Do you have time to finish this? En el caso de que no tengamos tiempo, podemos decir, ¿no? No, I don't. ¿Ok? Pero, bueno, yo lo he colocado en este caso, no, I have to work now. No, tengo que trabajar ahora, ¿no? Pero para una respuesta corta, podemos decir, no, I don't. Nada más. ¿Ok? Vamos con la siguiente. What are you doing? ¿Ok? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Siempre cuando hagan preguntas, chicos, tienen que utilizar la entonación. Jugar con la entonación de que suene como una pregunta. ¿Ok? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo podemos responder? Podemos responder de miles de formas. En este caso, yo le he colocado que estoy navegando por internet. ¿Cómo decimos navegar por internet? Decimos, surf the net. Pero como es una acción que estamos haciéndole al momento, decimos, ¿no? I am surfing the net. Estoy navegando por internet. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Are you busy right now? ¿Ok? Estás tú ocupado, ¿no? Busy. Right now. ¿Qué quiere decir right now? Quiere decir ahora mismo, ¿no? ¿Estás ocupado ahora mismo? ¿Ok? En el caso de que sí estés ocupado, puedes responder, ¿no? Yes, I am very busy. Sí, estoy muy ocupado. Yes, I am very busy. ¿Ok? ¿Quedamos claro? Vamos con la siguiente tanda de preguntas. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Dice, where are you going tomorrow? Where are you going tomorrow? ¿A dónde te estás yendo mañana? ¿No? Where are you going tomorrow? ¿No? Podemos responder de miles de formas. Yo le he colocado, acá me faltó colocar el tomorrow. Podemos decir, tomorrow I am going to New York, ¿no? Mañana me estoy yendo a Nueva York, ¿no? Tomorrow I am going to New York. Vamos con la siguiente. What did he say? What did he say? Imaginemos que alguien habló y tú estás con tu amigo acá. ¿Qué dijo? ¿No? What did he say? ¿Qué dijo? ¿Ok? Igual. Estamos utilizando un auxiliar. Y como ya les he dicho, chicos, cuando utilizamos auxiliares, el verbo queda en su forma base. Base, ¿ok? Así estemos hablando en tercera persona, ¿ok? Vamos con la siguiente. ¿Cómo podemos responder a he said that he is ok? Yo lo coloqué. Él dijo que está bien, ¿no? He said that he is ok, ¿no? Vamos con la siguiente. Nos quedamos acá. Did you like the movie? Imaginemos que salimos del cine, ¿no? Y te preguntan, ¿te gustó la película? Did you like the movie? ¿Ok? En este caso, si no te gustó mucho, no fue nada especial para ti, podemos contestar, ¿no? It was nothing special, ¿no? No fue nada especial, ¿no? It was nothing special. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Dice, who's on the phone? Imaginemos que nos llaman y respondemos. Respondemos, who's on the phone, ¿ok? ¿Quién está al teléfono, no? Who's on the phone? En el caso de que, por ejemplo, nos pregunten a nosotros. Nosotros llamamos y nos pregunten, ¿quién está al teléfono? Podemos responder, en mi caso, ¿no? Yo digo, soy yo, Gonzalo, diría, ¿no? It's me, Gonzalo. Ajá. Claro que sí, chicos. Vamos con la siguiente. Can I help you with something, ¿ok? Can I, puedo yo, ayudarte. Help you with something. ¿Puedo ayudarte con algo? Something, ¿ok? No, thank you, I'm fine. No, gracias, estoy bien, ¿no? No, gracias, estoy bien. No, thank you, I'm fine, ¿ok? Vamos con la siguiente. Dice, do you have time to call me? Tienes tiempo para llamarme, ¿ok? Y siempre, a veces, necesitamos hablar con alguien, ¿no? Y quizá le querramos decir, hey, ¿tienes tiempo para llamarme? Do you have time to call me, ¿ok? Call me, ¿ok? ¿Qué podemos responder? Si en caso de que estamos ocupados, ¿no? No tenemos tiempo, podemos decir no. I don't, negativo. I don't have time now. No tengo tiempo ahora. Maybe late, ¿ok? Quizá luego, ¿ok? Quizá más tarde, ¿ok? ¿Tenemos claro? Vamos con esta pregunta que muchas veces nos hacen, ¿no? ¿Dónde naciste, ok? ¿Dónde naciste? ¿Quién? Tú, pues, ¿no? Where were you born, ¿no? Where were you born? En mi caso, como yo nací en Lima, yo respondería, ¿no? I was born in Lima. Yo nací en Lima, ¿ok? I was born in Lima. Vamos con las últimas preguntas, chicos. Esta es una preguntita que quizás nos hagan cuando estamos en una entrevista de trabajo, ¿ok? Puede ser, ¿no? Tell me about something you can do well. Dime sobre algo en lo que seas bueno, ¿ok? You can do well. En lo que tú hagas bien. Podemos responder, I am good at, yo soy bueno en, y podemos acá desplayarnos, ¿no? Y, and, bla, 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 ¿ok? Ahí va a depender de lo que tú seas bueno, ¿ok? Vamos a la siguiente. Dice, what are you going to do at the weekend? ¿Qué quiere decir weekend? Quiere decir fin de semana, ¿ok? What are you going to do at the weekend? ¿Qué vas a hacer el fin de semana, ¿ok? En este caso, yo le he colocado, ¿ok? I am going to study, voy a estudiar, and look after my sister. Gonza, ¿qué significa look after? ¿Miraré después a mi hermana? No, look after significa cuidar, ¿ok? Cuidar. No se confundan, ¿ok, chicos y chicas? I am going to study and look after my sister. Y la última. What do you do every day? ¿Qué haces todos los días, ¿no? What do you do every day? Every day, I usually, son adverbios de frecuencia, ¿ok? Acá, every day, I usually, y bla, bla, bla. Empezamos a desplayarnos, ¿no, chicos? Entonces, chicos, esas fueron las preguntas del día. Tómenle una captura de pantalla para que la puedan colocar en sus cuadernos, puedan anotar, o lo que sea. Entonces, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Espero les haya gustado mucho esta clase y la he hecho con mucho cariño para ustedes. Entonces, see you next time. Bye, bye. 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 Bye.